Hola a todos, soy Oliver Villar de Blender 2.es y como ya sabréis, ayer salió la versión definitiva de Blender 2.80, o la versión final, no definitiva. Una de las preguntas que he recibido varias veces es, ¿qué ocurre si ya tenemos Blender 2.79 instalado? ¿Podemos instalar 2.80? ¿Siguen existiendo los dos en el ordenador? ¿Se sobrescribe? ¿Qué ocurre con esto? Porque parece que no está claro. Entonces, os voy a decir un poco cómo funciona esto y qué es lo que tenéis que tener en cuenta si queréis tener las dos versiones al mismo tiempo. Entonces, para responder rápidamente a la pregunta, ¿podemos tener las dos versiones instaladas a la vez? La respuesta, hasta donde yo he podido probar, es que no. Sí podemos usar las dos versiones a la vez, pero no instaladas. Esto, si no lo he entendido mal, y esto es posible que me equivoque porque no tengo dispositivos con Mac o con Linux para hacer la prueba, pero con Windows lo que ocurre cuando instalamos un software es que es una manera de hacerlo como oficial para Windows. Es decir, que ese software se configura para que, si ejecutamos un archivo Blender, un .blend, automáticamente se abra en ese software. Hay maneras en las que podemos elegir que se abra con otro software, con otro ejecutable, pero es como que la instalación es una manera de hacerlo como oficial. El programa se va ahí a la carpeta de archivos de programa, etc. Pero, con Blender, y dejadme que os comparta la pantalla rápidamente, cuando vamos a la página de Blender y vamos a la página de descargas, veréis que aparece aquí el descargar Blender 2.80, y esto automáticamente nos va a descargar el instalable. Lo que queremos, en el caso de que queramos conservar 2.79 y 2.80 a la vez, o incluso varias versiones de 2.80 o varias versiones de 2.79 o las que queramos paralelas, lo que podemos hacer es hacer clic aquí, en otras versiones. Y lo que vamos a encontrar es que tenemos el instalador y tenemos también un zip. Si descargamos el zip, esto es básicamente una carpeta que tenemos que descomprimir, y lo que nos vamos a encontrar es una carpeta que contiene todos los archivos de Blender y un ejecutable de Blender. Desde ahí, podemos ejecutar Blender 2.80 exactamente igual, es exactamente la misma versión que el instalable, pero sin instalarlo. Simplemente, pues eso va a ser un archivo que está en nuestro ordenador, sin pasar por la instalación. Entonces, es como menos oficial de cara al sistema operativo, pero podemos configurarlo igualmente para que los archivos se abran con este ejecutable. Simplemente tenemos que configurarlo y seleccionar este ejecutable como la versión de Blender que va a abrir los archivos .blend. Pero de esta manera sí podríamos tener varias versiones a la vez. Si nos descargamos el instalable y lo instalamos, sí que se sobrescribe. Y esto creo que es algo que es un poco raro, porque normalmente cuando tenemos distintas versiones de un programa, bueno, hay programas que se sobrescriben, hay otros programas que simplemente se instalan paralelamente y podemos abrir las distintas versiones por separado en caso de que lo necesitemos, pero en el caso de Blender se sobrescribe. O sea que dentro del sistema operativo se nos queda como la carpeta de 2.79, pero es como que se vacía y se complementa con la de 2.80, que es la que funciona a partir de ahora. Entonces, si queréis utilizar las dos versiones a la vez, recordad, en vez de utilizar el instalador, descargaos el ejecutable, que es un archivo o una carpeta en la que dentro podréis encontrar un Blender.exe que podéis ejecutar. Para los usuarios de otros sistemas operativos, pues ya digo que no lo puedo probar para confirmarlo, pero creo que todos ellos son simplemente ejecutables, no hay que hacer ninguna instalación ni nada especial. Pero en Windows sí tenemos las dos opciones, de instalarlo o de descargar el ejecutable directamente. Espero que esto aclare un poco la duda al respecto y que a los que tenéis la duda de si podéis utilizar las dos versiones, que sepáis que sí se pueden utilizar, pero en vez del instalador os recomiendo que os descarguéis el ejecutable. O instalaos Blender 2.80 y descargaos un ejecutable de 2.79 para cuando lo necesitéis. Si a lo mejor queréis tener la 2.79 solamente para salvaguardar en casos de vida o muerte archivos que no podáis abrir o que no os funcionen bien con la 2.80 o archivos antiguos que teníais hechos con esa versión. Así que nada, espero que os haya ayudado y nos vemos en el próximo.